Tigo Nicaragua, en alianza con la Asociación de Padres y Madres de Niños con Discapacidad, Los Pipitos, realizarán este viernes 24 de junio un reciclatón a través del programa ambiental GoEco para conectarse con nuestro planeta. Con el fin de incentivar la cultura del reciclaje, Tigo Nicaragua invita a sus clientes y colaboradores a sumarse al reciclatón GoEco, donde se recolectará papel, cartón, plásticos, chatarra, aluminio, baterías de vehículos, desechos electrónicos como electrodomésticos, celulares, accesorios en mal estado o en desuso. El reciclatón GoEco se realizará de 8 de la mañana a 2 y 30 del mediodía en el parqueo del edificio Tigo en Plaza San Dionisio, en la pista suburbana contigo al Colegio Americano Nicaragüense. Tigo Nicaragua, a través de su programa GoEco, impulsa el reciclaje mediante alianzas sostenibles y de impacto positivo, esta vez de la mano con la Asociación de Padres y Madres de Niños con Discapacidad, Los Pipitos, convirtiendo los residuos en ingresos económicos para el sostenimiento de su trabajo. Los Pipitos, mediante su programa de reciclaje, recibirán los materiales recolectados. Estos serán reciclados y tratados correctamente con un gestor certificado, para luego ser vendidos como materia prima. Los fondos recaudados contribuyen a la rehabilitación e inclusión de niños, niñas, adolescentes, jóvenes con discapacidad y el acompañamiento de sus familias. El programa GoEco impulsa la sostenibilidad en sus actividades y apuesta por conectar a sus clientes y colaboradores con una cultura de reciclaje a favor del medio ambiente y la inclusión, donde Los Pipitos son un aliado clave para lograr esta meta, que impactará de manera directa y positiva a muchas familias. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.